¿Cómo están? Recién me acabo de bañar. Ayer llegó la casa de la Aquila, pero llegó tan tarde que no la pude mostrar porque ya estaba oscuro. Así que ahora la vamos a ver. Creo que es muy grande, nos pasamos un poquitito en la medida. No sabemos ahora cómo la vamos a pasar, porque hay que ingresarla al patio de atrás. Por el costado es muy angosto, por acá no creo que dé. Bueno, vamos a echarle un ojito. Uy, sí que es grande. Sí, con la luz del sol se puede apreciar bien y es muy grande, miren. Aquí caben como dos kilos. Miren, viene con su nombre. Y allá adentro es muy grande. Bueno, aquí va a estar súper cómoda. Esto se puede levantar. Uy, es muy pesado. Pero se puede levantar el techito. Bueno, vamos a tener que ver cómo lo vamos a hacer, cómo la vamos a ingresar. Va a ser una tarea bastante difícil, corazones. Pero vamos que se puede. Está loca, ahí quedó la casa de la Zitaquila. Pero no quiere entrar. Quiero meterte a tu casa, más es lo que nos costó meterla. Ahí está, miren. Ahí está. Es que ya anda puro jugando, ¿ver? Pero ahí quedó la Zitaquila. Quedó súper bien ubicada. Es muy amplia la casa, por lo tanto, no va a estar ni apretada, ni incómoda. Se puede acomodar perfectamente. Incluso puede estar invitado acá a la casa. Se nos pasó un poco la mano pensando en una casa grande para que estuviera cómoda. Pero, bueno, ella es feliz ahí en su nueva casa. Fue una tarea titánica meter esa casita para atrás. Porque si ustedes se fijan, mi casa es muy angosta. Entonces tengo muebles aquí que todo panito, los ángulos no dan. Tuvemos que estar ahí pensando. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y de repente, ustedes saben, la mente siniestra que tenemos acá en la casa, la más inteligente, dijo, ¿y por qué no la meten por la pieza? Entonces, claro, pensando, el ángulo daba el ventanal. Y era como más directo, digamos, no sé. O sea, había que doblar un poco en ángulo, pero justo estaba en la puerta de mi pieza. Entonces, al momento de doblar, podía meterse ahí a la pieza y de ahí entra al derecho. Así es que lo hicimos así y por ahí pudimos meter la casa de la Zitaquila. Lo malo es que ella andaba jugando y no se quiera acostar en su cama. Yo le había sacado ya su cojín grandote que tiene ella, el sol. Entonces, después lo pusimos ahí y nos lo quise lavar para que tuviera su olor y todo. Y ella se pueda después meter ahí. Porque ella se viene a echar acá a la puerta. Pasa durmiendo ahí. Pero no puedo colocar la casa ahí en la puerta. No puedo. ¿Cómo salgo después? Así es que estamos confiando en que en algún momento decida meterse ahí en su casita. Fue todo una odisea porque hubo que encargarla, que la trajera, no sé. Pero ya, lo principal es que ella tiene casa. Tenía mucha, mucha angustia y me daba penita saber que ella no estaba resguardada. Corazones, ustedes siempre me preguntan por estas ollitas. ¿Dónde las compré? ¿Qué marca son? Estas ollas son súper viejas. Son bien antiguitas. Son de la marca Tramontina. Es un juego que Esposito se ganó hace mucho tiempo. Y lo fuimos a cobrar a Falabella. En Falabella vendían estas ollas. No sé si todavía venden. Viene esta, una más grande, esta olla, un sartén. Todo con sus respectivas tapitas. Pero me salieron buenas. Prueba de ello que todavía están aquí vivitas y funcionando. Deliciosa ella como está mirando qué cocino. Dice, ¿qué es lo que está cocinando esta mujer? Y que no me da. ¿Por qué no me das, mujer? Dice, ¿ah? Esclava. ¿Qué es eso? ¿Por qué a mí no me dan? ¿Ah? ¿Por qué? Tengo hambre. Estoy débil. Soy muy pequeña y frágil. Quiero eso. Prisita. Prisa. Que ni la niña más linda del universo. ¿Cómo vio? Dice, yo. No grabé nada, corazón. Pero es que estuve haciendo hartas cositas. Y ahora, mira. Preparé una sopa. Es un consomé. Miren. Una sopita de pollo. ¿Ven? Con sémola. Solamente tiene eso. Tiene zanahoria, pimiento, ajo. Pollito desmenuzado. Lo hice hervir. Después le agregué sémola. Y ahora le puse ahí un huevito. No se notó muy bien, pero tiene un huevito batido. Le vamos a servir a esposito. Aquí ya le tengo listo a don esposito. A ver cómo está haciendo frío. Entonces, en la tarde ya dan ganas de tomar un poquito de sopa. Y ahí para que caliente el cuerpo. Así que vamos a alimentar a don esposito ahora. Ya. Vamos a llevarle la sopita. A don esposito. Ahí está. Ahí está. Recibiendo su sopa, ¿ves? Su consomé. Y salga de alimento. Esta es mi prisión. Paso todo el día aquí. Me voy a dejar alimento y cigarrito. Sí, ¿ves? Tengo que dejarle una visita diaria. Entonces le damos sopita ahí para que se alimente. Está bien rica. ¿Cómo está? Está bien bueno. ¿Está buena? Para el frío, ¿ves? Sí. ¿Te traigo una chaleca más gruesa? Está bien. Ay, qué humilde. Sí. Ahí está. Lo que usted diga, mi amor. ¿Cómo está? Ahí está. Ahí está. Corazones, ¿cómo están? Empezamos un nuevo día. Hoy día ya vamos a terminar este vlog. Estoy viendo las cosas que me trajo el esposito porque hoy día fue a comprar muy temprano. Y me trajo, miren, granadas nuevamente. Qué rico. Ayer me comí la última granada que me quedaba. Entonces hoy día ya me toca, ¿ven? Miren. Más granada. Me trajo dos, cuatro, seis granadas. Excelente. También trajo hoy día más plátanos. Me trajo más ajo porque me hacía falta ajito. Me quedaba poco. Hoy día voy a hacer lentejas. Y miren lo que trajo. Cebollas en escapeche. Genial. Vamos a tener un tufo hoy día horrible. Pero como andamos con el cubrebocas o mascarilla como le decimos acá, no hay problema. Nadie me va a sentir. Zanahorias. Me trajo más ajo. ¿Ven? Harto ajito. Y aquí tengo ya remojando, miren, mis lentejitas. Ayer, porque siempre estoy ahí con esto de que tengo que cocinar y me pongo a picar el ajo, entonces decidí mejor hacer una pasta de ajo. ¿Ven? Miren. Eso que se ve arriba como líquido es aceite. Lo que hice fue moler ajo. ¿Cuántas cabezas de ajo molí? Tienen que haberse como unas 6 o unas 7 cabezas de ajo de estas. Y las puse en la juguera. Las molí, les puse aceite. Y listo. Pasta de ajo para cocinar. Así no tengo que estar todo el tiempo cocinando. Vean, así el cubrebocas como le hiciste muestra paso a paso. Es tan simple que de verdad que no vale ni la pena. Pelar 7 cabezas de ajo u 8, depende de la cantidad que ustedes quieran. Sacan todos los dientes peladitos, listo. Ya están todos los dientes pelados, ¿verdad? Lo echan a la juguera, así. A la juguera. Después le agregan aceite. Más o menos como hasta la mitad, más o menos. Por ejemplo, si... A ver. Es que me cuesta aquí cómo explicarle. Por ejemplo. Si esta es la juguera, ¿verdad? Y la cantidad de ajo me llega hasta aquí, ¿verdad? Ustedes le agregan como un dedito menos de aceite. Es casi como hacer una mayonesa, pero de puro ajo. Agregan aceite, lo tapan. Juguera, listo. Ustedes ven que puede moler. Si ven que les cuesta un poco, le agregan un poco más de aceite. Si eso no tiene nada. Nada de malo. Una vez que la juguera ya empieza a trabajar y empieza a moler el ajo, listo. Te queda la pasta de ajo, así. ¿Ven? Y después cuando ustedes lo ponen en un frasco limpio, lavado, seco, sin ninguna gota de agua. Encima le ponen más aceite. ¿Ven? Que es para proteger. Una capita protectora. Y listo. Eso es toda la pasta de ajo. Entonces, ustedes quieren cocinar, sacan el ajo a la olla y listo. No hay que estar picando. Así me voy a ahorrar más tiempo. Más sencillo. Después se deja... Yo lo tengo aquí, donde tengo mis aliños. Aquí. Aquí, ¿ven? Y ahí lo tengo al lado de la sal. Ahí eso también es sal. Y ahí tengo más sal. Y acá lo que tengo son puros... Esencia. Por ejemplo, aquí tengo esencia de ron. Esencia de limón. Esencia de canela. Esencia de menta. ¿Qué más? Esencia de anís. Esta... Ah, esta es una esencia de limón que estaba usando. A ver, esta está abierta. Esencia de... Esencia de... Así que no voy a poder hacer pedido. Creo que debe ser por algún tipo de sanitización que van a hacer en la empresa. Así es que van a tener cerradito. Voy a preparar ahora la fritura para mis lentejas. Y quiero responder algo que me preguntaron en el video que subí hoy día. Eh... Donde me dicen que por qué tan cortitos los videos. No están tan cortitos, corazones. Los estoy haciendo como de 14 minutos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Eh... Los videos más cortitos. Para que ustedes queden con ganas de verme. Porque esa es la idea, ¿cierto? Ya miren acá. Estoy picando la cebolla. Miren, ahí lo voy a mostrar. ¿Ven? Ahí. Estoy picando mi cebolla. Voy a hacer el sofrito que siempre hago. Le voy a poner cebolla. Va a llevar la pasta de ajo. Orégano. Pimiento. Zanahorita. Todo eso lo voy a sofreír. Después lo voy a agregar a las lentejas. Zapa. Yo he picado un trozo grande porque después me gusta molerlo. Y mandé a esposito a ver si me encuentro unos pedacitos de longaniza para ponerle ahí que queden muchísimo más sabrosas. Le voy a poner orégano. A mi cebolla que tengo picada le voy a poner un poquito de orégano. Y tengo longaniza para ponerle. También le vamos a poner un poquito de longaniza. Pasta de ajo. Vamos a utilizar la pastita de ajo. ¿Ven? Esta cuestión es así. Miren, está exquisita la pasta. No le pasa absolutamente nada. ¿Ven? Y adentro ahí. Harto ajo miércales. Vamos a emparejarlo ahí para que quede cubierto por el aceite. Ahí. Que quede parejito. No es que sea obligación. Es que yo lo estoy haciendo normal porque no me gusta verlo así. Con uno yo veo feo. Ya, pero ahí. Harto ajo. Voy a poner harto ajo miércales. Que no se note pobreza. Que no se note pobreza y por el ajo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ese dos trozos de longaniza. Y tengo un aroma exquisito corazón. Muy rico. ¿Ven? Entonces después le vamos a agregar las lentejas y el zapallo picado en trozos y el agua ya la tengo hervida. Miren la cantidad de ropa que tengo para doblar y ordenar. Ay, encontré mi chaleco. Miren. Este chaleco lo tengo hace no sé cuánto. Mucho tiempo. Y no lo había usado. Lo encontré ahora. Y es tan bonito. Miren. Así que ahora lo vamos a usar. Pero primero tengo que ordenar toda esa ropa. Miren la cita ahí como duerme. Un montón de ropa, sábanas, toallas, ropas, churrines, calcetines, de todo. De todo. Tengo un montón de ropa por ordenar. Y esta es la ropa que le compré a la esquina. Miren. Miren. Esa tiene huelito. ¿Ven? Aquí para los bracitos, la cabeza. Esta es así, roja, con huelito. Le compré dos. Y esta también es roja, pero esta tiene ribete negro. Si se fijan, no tiene huelitos. Las mangas y el cuello negro. La aquila está ya nueve. Así que ahí ya tiene dos tenidas para el invierno. Muchas personas me van a decir. Ay, Julia, los animales no necesitan ropa. Ellos tienen su pelaje. Esa parte yo lo sé. Pero es que el frío que hace acá en invierno, corazón, es que te pela los huesitos. Y ellos están afuera. Que prefiero que esté calentita, abrigadita. Si yo me abrigo, prefiero que ella también esté ahí calentita. Se supone que la tenemos para darle una mejor vida. Así que... Es lo que estamos intentando hacer con la señorita Akira. Tengo alta ropa para hacer mi lenteja y ya se están haciendo. Ahora yo me pongo a doblar toda esta ropa. Porque ustedes saben que de vez en cuando hay que ser el duende de la ropa. Bueno, pues ya me tocó. Y toda esta ropa que recogí y acabo de poner una carga nueva en la lavadora. Puse puros pantalones y después viene toda ropa chica de nuevo. Que es toda la ropa interior, las camisetas y todo lo que uno se cambia todos los días. Así que nada, aquí me quedo en mi dura tarea, corazones. Después vuelvo.